Ahora, muchas veces el no consagrarse a servir a Dios es un problema de nuestra mentalidad porque no hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente, como dicen romanos, y entonces tenemos el concepto del sistema de este mundo, o sea una mente mundana, y no la mente de Cristo en nosotros. En el libro de Malaquías, el Señor se queja por la mentalidad mundana de su pueblo. Dice así, ustedes, le dice al pueblo, profieren insolencias contra mí. Dios mío, no quisiera tenerlo a Dios enojado delante mío diciendo que estoy diciendo insolencias. Dice el Señor, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan qué insolencia hemos dicho contra ti. Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena, mente mundana. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? O sea, pasar problemas y situaciones difíciles. Si al final nos toca llamar dichosos a los que son soberbios y a los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que hasta desafían a Dios y se salen con la suya. Mentalidad mundana. Hay cristianos que dicen, ¿para qué voy a servir al Señor? Pero alguien decidió marcar la diferencia dentro de ese pueblo. Alguien decidió. Qué tremendo cuando hay gente que decide marcar la diferencia. ¿Sabes cómo se llaman esa gente? Remanentes. Son el grupo especial de Dios. Y dice, y los que temían al Señor, cuando escucharon eso, los que temían al Señor hablaron entre sí diciendo, esto no puede ser así. Y el Señor los escuchó y les prestó atención. Dios escucha a los que hablan así y Dios escucha a los que hablan con temor de Dios y en el corazón de Dios. Entonces, escuche, esto a mí me voló la cabeza. Entonces, se escribió en su presencia, está hablando de Dios, se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran a su nombre. ¿Sabe? Hay gente que está anotada en el libro de la vida solamente, pero hay otros que están anotados en el libro de la vida y están anotados en el libro de memorias de los que temen y honran al Señor y dicen que servirles sí es importante. Yo quiero estar en los dos libros, no solo en el libro de la vida. Yo quiero estar en el libro de los que están anotados porque honran a Dios. El libro de las memorias de los que temen y honran a Dios y que nunca van a decir, está de más servir al Señor. Y en el libro, no solamente están los nombres de los que temen a Dios, sino que dice, entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Y el día que yo actúe, promesa, está anotada. Y el día que yo actúe, ellos, los del segundo libro, serán mi especial tesoro, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del Hijo que le sirve. Dios tendrá un trato especial con aquellos que abrazamos el servicio a Dios como cosa importante delante de Él. ¡Uh! Y eso se va a manifestar en la realidad, se va a manifestar en la realidad terrenal. Y ustedes, porque vendrá sabiduría sobre lo que estamos en ese libro, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? Entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Así que... Pero para ustedes, dice Dios, ¿cuántos están en el segundo libro? ¿Cuánto les gustaría estar? Ustedes no están seguros. 10% del 10% levantó la mano que quiere estar en ese libro. ¡Ay, Señor! ¿Usted teme a Dios? ¿Sirve a Dios? ¿Usted dice que es al vicio servir a Dios? ¿Usted dice que no vale la pena servir a Dios? No, usted está en el otro libro. Y Dios dice que los que están en ese libro son su especial tesoro. Y que va a traer sabiduría sobre ustedes y entendimiento, para que puedan distinguir entre los buenos y los malos, y entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven a Él. Pero para ustedes, sigue escrito en el segundo libro, para ustedes, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados, satisfechos y felices, porque sirven a Dios y porque están en el segundo libro. Pero, es cierto que para estar en el segundo libro, a veces tenemos que pelear tormentas y no bajar los brazos. Es cierto que para estar en el segundo libro, a veces hay que bancarse guerras y luchas y oraciones especiales, a veces malos tragos con gente de mal corazón, que nos hizo, nos maltrató la fe ahí, cuando creíamos en ello y salieron para cualquier lado. Muchas cosas son las que hay que poner en el altar, cuando uno sirve a Dios. Pero al final de la historia, nosotros estaremos saltando y cantando, satisfechos y felices, como becerros. No sé si quiere decir que somos como vaquita, pero dice que somos, dice, y van a estar, van a estar, se levantará para ustedes el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, para empezar, buen inicio de lo que es servir a Dios. Salud sobrenatural. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Esos son satisfechos y felices. ¿Saben? Servir al Señor tiene recompensa. Cuando Jesús habló del evangelismo y dijo, aunque ustedes digan que faltan cuatro meses para la ciega, yo les digo, adrenos ojos, porque ahora los campos están blancos. Y dice, para que vayan y cosechen. Escuchen. Y el que cosecha recibe salario. Ah, que hay que pasar por el banco, hay que hacer cola en algún lado, ¿cómo es? El salario es el favor y la bendición de Dios superior a todos los demás, porque le está sirviendo. Y el que cosecha recibe salario. No es la misma cosecha para todos, no es la misma bendición para todos. Servir a Dios tiene esa diferencia. Pero además de salario, hay herencia. Solo para los que están en el libro del servicio. Hay herencia. ¿Se la leo? Esto le dice Dios a los que sirven. Esta es tu herencia, dice Dios. Número 1, Isaías 54, 13 en adelante. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. No por la escuela, no por las doctrinas truchas, no por nada lo que estén llevando. Tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Y sabes cómo es el futuro de ellos? Y se multiplicará la paz de tus hijos. Y ustedes van a recibir, todos los que servimos, un manto de santidad. Dice, con justicia serás adornada. Nadie te hará injusticia y vos vas a estar caminando una vida justa. Es una promesa de Dios. Al que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Con justicia serás adornada. Estoy hablando de la herencia de Dios para los que le sirven. Gracias. 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 Gracias.